Las 10 del 1410, sábado, 12 del día, por Bandolera 1410, al puro tiro Amigos de Bandolera 1410, que gusto me da saludarlos a través de las 10 del 1410 Muchas gracias por estar con nosotros, soy Toño Gómez El Maza y les doy la más cordial bienvenida Arrancamos con la décima posición, se llama Encantadora y corre a cargo de El Fantasma, por supuesto En este gran, gran conteo, no se muevan de esa manera, arrancamos, bienvenidos 10 Y continuando con las 10 del 1410, se llama El Amor de Mi Vida y corre a cargo de La Tracalosa de Monterrey Y su más reciente material, recuerden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram Estamos como Bandolera 1410, posición 9, de las 10 del 1410 9 Amigos y vamonos a la octava posición de las 10 del 1410 Esa es la posición de Los Sebastianes, se llama A Través del Vaso Recuerden seguir votando www.bandolera1410.com Posición 8, Los Sebastianes, A Través del Vaso Amigos y llegamos a la séptima posición, ellos son la arrolladora Van de Limón de René Camacho Con esto que se llama Tienes Razón la Lógica Así que sigan votando a través de Bandolera 1410, ellos entran a este conteo en el séptimo lugar Ellos son la arrolladora Tienes Razón la Lógica Amigos y estamos a nada de conocer la mitad de las 10 del 1410 Pero antes vamos a conocer la posición número 6, se llama Vas a Estar Bien Y corra cargo de la banda Carnaval, quienes se mantienen en esta gran posición Están a nada de llegar a la mitad, así que échenle ganas y voten a través de www.bandolera1410.com Continuamos con más Y señoras, señores, llegamos a la mitad de este gran conteo Ellos son la banda MS, se llama Por Siempre Mi Amor Recuerden seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Estamos como Bandolera 1410 Posición 5, de las 10 del 1410 Banda MS Amigos ya estamos a nada de conocer las tres primeras posiciones Pero antes, vámonos a la cuarta posición y corra cargo de Alfredo Olivas Con esto que se llama A Estas Horas, quien sube tres posiciones la semana pasada Estaba en la séptima posición, hoy se encuentra en la posición 4 de las 10 del 1410 Y llegamos a las tres primeras posiciones de las 10 del 1410 Ellos son la Taracalosa de Monterrey, se llama Me Hiciste y Borracho Ellos la semana anterior estaban en la primera posición Hoy están en la tercera posición Así que no le cambien para que descubran quién está en la posición número 1 Continuamos con más de las 10 del 1410 Y es momento de conocer la medalla de plata Segundo lugar es para Julián Álvarez Se llama ¿Cuándo te amé? Por supuesto a través de las 10 del 1410 Sigan votando www.bandolera1410.com Soy Toño Gómez del Maza Continuamos pendientes porque estamos a nada De conocer la posición número 1 Amigos, honor a quien honor merece Posición número 1 de las 10 del 1410 Es nada más ni nada menos que para Cristian Nodal Con esto que se llama nada nuevo es más reciente material Que por cierto este lo ha mantenido en los cuernos de la luna Posición número 1 de las 10 del 1410 Cristian Nodal, nada nuevo Amigos, llegamos al final de este gran conteo Muchísimas gracias por habernos acompañado A nombre de todo el equipo les damos las gracias Cuídense muchísimo A nombre de Fer Frías y Aarón Salinas en la producción Que tengan excelente semanita Recuerden seguirnos redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Estamos como Bandolera1410 Soy Toño Gómez del Maza Excelente semana Adiós Las 10 del 1410 Sábado 12 del día Por Bandolera1410 Al puro tiro